Hola mi nombre es Gabriel de Gavac Express Así que en este video vamos a estar viendo Las primeras impresiones de esta O de este micrófono Como podemos ver, audio técnica Y tenemos el modelo que es Como podemos ver acá AT803 Como podemos observar acá dice Omnidireccional, condenser, lavelier, microphone Así que es esto lo que pones ahí En donde uno tiene el corbatero O la corbata, esas cosas Y uno pone el micrófono ahí Así que bueno, vamos a abrirlo para que veas De que se trata Bueno, acá viene con un papel Que es para registrarse Así que si uno quiere lo manda por correo Después acá tenemos instrucciones, garantía Y todo ese tipo de cosas Si querés te muestro acá un poquito Está en varios idiomas Así que vamos a estar viendo acá Que dice omnidireccional Frecuencia de respuesta De 30 a 20.000 MHz Después tenemos acá low frequency Y bueno, unos cuantos datos más Si querés cualquier cosa en la página web De ellos debería estar todos los datos De las especificaciones Así que en este caso lo voy a estar utilizando Para hacer los videos Y tener un mejor audio Como podemos observar acá Tenemos esto que va en el cinturón Así que es todo de metal Está muy bueno Tenemos acá el botón Que podemos abrirlo Yo ya lo había abierto Apenas llegó Pero bueno, acá como podemos ver Viene la batería Y acá le colocamos la batería Y ya estaría listo para ser utilizado Así que todo de metal Está muy bueno esto Lo que no me gusta Como podemos observar acá Es que no tiene ninguna luz O sea, acá prendes Y eso es todo Bueno, ahí apretas el botón Como te dije Para sacar la batería Y ya está Es muy sencillo Acá tenemos los conectores Que es XRL Y después tenemos el conector chiquito Que va el micrófono Como podemos ver acá Tenemos acá el micrófono Y esto debería ir acá Así que lo conectamos acá Ahí está Como podemos ver Y ya queda Y después acá Esto iría en este lugar Por lo que me doy cuenta Vamos a hacerle un poquito de presión Ahí está Y esto lo abrochamos en la ropa Y de esa manera queda bien Así que parece todo metálico esto Está muy bueno Tiene muy buena calidad Después bueno Esto es la caja Acá viene con Con la protección esta de goma Para ponerlo Acá arriba Y de esa manera Supongo que si hay viento O cosas así Debería proteger el sonido Un poco más Así que lo ponemos bien a fondo Queda bien agarrado Así que por lo menos Lo que se ve ahora Funciona bien Después vamos a Estar haciendo una prueba Y vamos a ver La calidad del sonido Qué tal es Bueno acá viene con un rollito Así que supongo Que debe tener Parece como Un metro y medio Seguramente Así que esto lo vamos A cerrar acá Vamos a ver si podemos Conservar Los papeles Acá dentro Así es más fácil Después Para guardarlo Ahí está Así que bueno El estuche Está muy lindo Como podemos observar Y después tenemos Acá El cable Fundamental Si no Si no tenés el cable O sea siempre Cuando uno compra esto Tenés que pensar Dónde lo vas a enchufar Y en este caso Tenemos Este cable XLR Que es el conector Así que vamos A sacarlo De acá Y después Vamos a estar Enchufándolo En la cámara Acá tenemos Otro cable más Otro precinto Listo Así que Acá tenemos Un braille Y vamos A ir Desarmándolo Así que bueno El cable Se nota que es De muy buena calidad Vamos a ir Abriendo las puntas Así podemos Liberarlo Ahí está Vamos a hacer Lo mismo Con el otro Siempre hay que tener Mucho cuidado Obviamente De no dañar El cable Y listo Bueno Estos son los conectores Así que Uno va en la cámara Y el otro Va en el micrófono Acá tenemos este Como podemos observar Lo enchufamos acá Ahí está Queda súper firme Olvídate Esto no se sale Y si lo querés sacar Apretas acá Y ahí sale Así que básicamente Tiene un muy buen agarre Y después lo mismo Acá del otro lado También tiene El mismo tipo De agarre Así que Es espectacular eso Y ahora vamos a ver Justo la Cámara Que compré Acá tiene Las entradas Como podemos observar Ahí Tenemos Este Conector Y este Iría acá Así que Vamos a enchufarlo ahí Y ahí está Y después también Si uno lo quiere sacar Uno tiene que apretar La trabita esa Y listo En el caso de esta Se puede conectar hasta dos Micrófonos Así que está bueno Incluso si uno quisiera Tener acá El otro micrófono Hay otro micrófono Que es un shotgun Que de esa manera Uno puede Captar muy buen sonido Sin tener que Poner Ningún tipo de cable En el Conductor del canal En el caso El que vaya A estar hablando Así que Esta es la cámara Como podemos ver Tiene Acá todos los controles Para volumen Y un montón de cosas más Así que Vamos a estar haciendo Unas pruebas Y después Seguramente Vamos a ir a estar Haciendo videos Con este tipo de micrófono